Oye, ay si Una mujer bonita, una hija bien chula, vive con su mamá Yo la visito a ella, y la quiero mucho, también a su mamá Cuando voy a su casa, empieza la pelea, creo que por su mamá La suegra me dice, no le pongas junto, tú la quieres mucho, también a su mamá Y ella me dice, yo te quiero mucho, pero tengo de gusto contigo y mi mamá No te voy a dejar, y es por tu mamá, y yo te quiero mucho Y es por tu mamá, yo no tengo de gusto, y es por tu mamá Tú tienes esos celos, y es por tu mamá Yo no tengo la culpa, de ti y tu mamá Como te quiero a ti, también quiero a tu mamá La hija me da la vida La mamá me da comida, que felicidad Y me encanta esa morena, es una mujer muy buena, siempre estás con su mamá Cuando voy a su casa, empieza la pelea, creo que por su mamá La suegra me dice, no le pongas junto, tú la quieres mucho, también a su mamá Y ella me dice, pues como dudosa, que te pasa a ti, tanto cariño con mi mamá No te voy a dejar, y es por tu mamá Y yo te quiero mucho, y es por tu mamá Yo no tengo de gusto, y es por tu mamá Tú tienes esos celos, y es por tu mamá Yo no tengo la culpa, de ti y tu mamá Como te quiero a ti, también quiero a tu mamá Y vuelve de nuevo Y ya me Innen Y la escuela la pelea, y el padre No te voy a dejar, y es por tu mamá Y ya me encanta, y es por tu mamá Y ya me encanta, y es por tu mamá Y ya me encanta, y en seeing ti, también a tu mamá Y ya lo mejor Y ya me encanta, y es por tu mamá No te voy a dejar Y es por tu mamá Y yo te quiero mucho Y es por tu mamá Yo no te lo disgusto Y es por tu mamá Tú tienes esos celos Y es por tu mamá Yo no tengo la culpa De ti y tu mamá Y yo te quiero mucho Y es por tu mamá Como te quiero a ti También quiero a tu mamá